Hola mis chavos, sean bienvenidos a Gol México. Al término de las acciones programadas para el sexto día de los Juegos Panamericanos de Chile 2023, la delegación mexicana se adjudicó la segunda posición del medallero. Fueron nueve las medallas que se disputaron en el país sudamericano este 26 de octubre de 2023. Del total, la delegación mexicana se adjudicó cuatro primeros lugares y aumentó su cosecha para llegar a 30 prisías doradas. México ahora cuenta con el lugar de plata al ser superado por los Estados Unidos, quienes suman 59 oros, 40 platas y la misma cantidad de bronces para consolidar la suma de 139. En tanto, la delegación tricolor completa el listado con 15 platas y 25 bronces para sumar 70 reconocimientos en total. La prensa chilena afirma que Chile tiene de hijos a México. Esto en los Juegos Panamericanos. México es nuestro hijo. Bueno, sin más, escuchemos. Todos los mexicanos. Que en los Juegos Panamericanos a los mexicanos los tenemos de hijos. Empezando con el 1-0 en fútbol. Y en ese mismo horario también se jugaba Chile vs México en Volleyball Player. Que ganaron los primos Grimal para el Team Chile. ¡Grande Chile! Y eso no es todo, porque Chile jugaría 3 vs 3 en básquetbol contra México y también ganarían. Y otra más para que les duela. Francisca Grobeto saca medalla de oro en el juego Tiro al Vuelo. ¿Y contra quién? Contra Gabriela Rodríguez, que es una mexicana también. ¡A dormir México! Bueno, no sé por qué dicen esto. Si Chile no aparece ni en el medallero, ya que solo tiene dos medallas de oro, no hay ni punto de comparación. México tiene 30 medallas de oro y es el segundo país con más medallas. Bueno chavos, hasta aquí el video del día. No olviden suscribirse. Todo el fútbol mexicano, aquí en Gol México.